Mi querida secretaria. Mi querida secretaria. Mi querida secretaria. No es mal escritor. ¿Tú crees? Sí, tiene estilo, imaginación. Creo que tiene verdadero talento. Hombre, muchas gracias. No hay por qué darlas. Esta es el aula A, el aula B. ¿Dónde estará el aula E? No tengo ni idea. ¿Va a la conferencia de Waterbury? No, no voy. Vamos a averiguar a dónde va. Perdón. Perdón, usted. ¿Sabe dónde es la conferencia de Waterbury? ¿Usted no es show en Waterbury? Sí, yo soy. Encantado. Síganme. ¿A dónde nos lleva? Al aula E. ¿Usted es estudiante o profesora? Soy estudiante. ¿Avanzada o principiante? ¿Usted qué cree? Pues... Yo la encuentro muy avanzada. Ah, señor Waterbury. Buenas noches. ¿Qué tal, señor Gilbride? Llega justo a tiempo. Hemos llegado por los pelos. Le había lavado la ropa y tuvimos que esperar a que se secara. Su ropa interior aún está mojada. Me he traído un amigo, el señor Ronnie Hastings. Ah, ¿qué tal, señor Hastings? Le traeré una silla. No, no se moleste. Me sentaré en un pupitre. Hola. Hola. ¿Usted también quiere escribir? Espero escribir algún día. Pues, esta conferencia le será muy útil. Es un gran escritor, ¿no crees? Sí, sí. Aunque la mayor parte de sus ideas son mías. Perdone. ¿Sí? Está usted en mi sitio. Ah, cuánto lo siento. Buenas noches, señorita Garrett. Hola, señor Scott. ¿Este sitio es de alguien? Sí, de Clarence Penderson. Pero está enferma esta noche. Pues, entonces, ¿por qué ha hecho que me cambie? Clarence y yo no nos hablamos. Ah, bueno. Atención, señores. Como les prometí, nuestro conferenciante de hoy va a ser nada menos que Owen Waterbury, autor del último best-seller, Amor del año pasado. El señor Waterbury. Con ganas, hombre, con ganas. Ala, ya está bien. Sé que la mayoría de ustedes se dedica a trabajar durante el día y, sin embargo, han estudiado técnica literaria por las noches. Ahora están dispuestos a coger la pluma y a salir a conquistar el mundo. En realidad, yo no soy el más idóneo para enseñarles a escribir porque no sigo método alguno. Hoy en día, el escritor tiene un ojo puesto en la lista de best-sellers y el otro en su arte. Eso es dividir su lealtad y caer en peligro de no ser honesto. Debo confesar que yo también he sido culpable de esa deshonestidad. ¿A qué se dedica? Pero ahora que me he acreditado como escritor, voy a escribir un libro que será bueno. Se acabaron los best-sellers. Voy a escribir algo que espero sea auténtico. Secretario. Porque la literatura, la buena literatura, está aquí y aquí. El diccionario contiene todas las palabras que necesitan, pero si su mente y su corazón no le sugieren esas palabras, déjenlas en el diccionario. Es inteligentísimo. Porque el escritor, sobre todo, ha de tener fe en sí mismo. Esa es la mitad de la batalla. Gracias.